Ahí ya prendimos uno grande Ahí se va a probar Y así luego de haberme comido un buen pancho en la terminal me dirigí hacia la localidad de Itaibaté en la provincia de Corrientes ¿Por qué llevan patas? Hola ¿Qué pasa? ¿Tení bolita? Hace un ratito llegué y ya estoy morfando Ahora les voy a mostrar un poco el lugar que está buenísimo Fíjense quién está ahí, el chanchito bebé Miren lo que es este lugar, todo me llama la atención, quiero filmar todo Se sienten las chicharras Toda la vegetación del lugar, todo, 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 todo es muy impactante Loco, miren ese tucán Casi me muerde Y creo que con estos frutos de las palmeras se pesca Ahora le voy a preguntar al guía Para mí que uno donde tire el gas sale De cualquier lado Desde esta altura el agua podía observarse de un color verde medio azulado Por momentos de un color marrón clarito Pero eso iba cambiando durante el día Y según la zona por donde pasáramos Miren lo que es esto Una hermosura Ahora van a ver lo que es el color del agua No tiene color Ahora van a ver los pedazos de mojarra que hay acá abajo Vamos a ver los pedazos de mojarra Vamos a ver los pedazos de mojarra Vamos a ver los pedazos de mojarra Dale, vamos un poco de trolling Trolling es una técnica de pesca La cual consiste en venir arrastrando el señuelo por el fondo Donde se encuentran los peces más grandes O sea cuando lleve toda La agarro y la mantengo Si El pique va a ser el que va geográfico A la ciudad lo fuertísimo Rápido A veces se activa larga Si, pero va a ser el más rápido A veces grande y también hace lo mismo Pero valiente Hay hace un ratito pasamos por un lugar Que se sintió un olor fuerte a pescado ¿Qué puede ser eso? ¿Algún pescado comiendo o algo? Si Ese puede ser chubis Pero fue en una determinada zona Pasamos, fue un ratito y paró Hay ya aprendimos unos grandes Justo con el reel de mareja grecha Jajaja Así es la parte Así es más grande loco Sí Creo que nunca había sacado algo tan grande por eso Ahí se va bravo, se va bravo Bien, gracias Sabe, sabe que está por salir Ahí está Fue groso ¿Tienes ahí para levantar? No hay que agarrar de la cola Agarrar es fuerte la cola No, pero acá lo podemos ver por lo menos Aunque se vaya, ya lo tenemos acá Tengo como re pesado, loco ¿Puedes levantarlo ahí adelante? Bien ¿Se ve? Ahí está ¿Cuánto pesará esto? Bueno, vaya amigo Vuelva Al agua Uy Este se va a ir rápido Fijale que respire primero No hay, sí Vuelva A ver No hay que hacer Ya sé Así Ya sé No hay que hacer No hay que hacer Pues vamos a ir No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Me quedaron todas en el bolsillo de atrás, así que vamos a probar otro día Acá ya estamos volviendo para pasar en casa un rato Después de la tarde vamos a seguir pescando, pero vamos a probar otra manera Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer carnal ¿Sacaron mojarrita? Eh, dos, una más Hay un montón, ¿no? A ver, vamos a ver cómo saca una mojarra acá el chico Ahí el guía les dio una minioca a los chicos para que pesquen mojarras Ahora con eso al toque, eh Así es como le llaman a la lombriz en esta región del país Ahí está, ahí está, ahí está Casi Son astutas Son astutas, ¿o no? Ahora lo vas a sacar Uh, te comieron todo Les juro que quedé re cansado después de sacar ese pescado Me dejó sin palabras, no sabía qué decir, de verdad Ahora tampoco sé, así que voy a hacer el mono, bolude Uy Uy ¿Escuchan que se sienten chicharras por todas partes? Bueno, eso es una pupa De ahí nace Intento encontrar alguna, pero no las puedo ver Ahí está Ahí está, ahí calé una ¿La ven? Me pregunto qué secreto habrá detrás de esta casa Tal vez a la noche tengamos la respuesta de eso Uy Acá estábamos esperando con mi amiga ¿Cómo anda todo bien? A que traigan la lancha Y ya partimos a pescar Bueno, ustedes se acuerdan que hace un ratito yo me senté al lado de mi amiga De ella Bueno, me acabo de dar cuenta Que hay otra Y me van a dar mucha buena suerte También Es mi animal preferido Acá hay un pedazo de pan que dejaron los niños ¿Ya está? Sí Ahora quiero que me chupen los pies Miren lo que es Le quiero dar de comer en la mano Nada que ver, le quiero dar de comer en la boca ¡Ay! ¡Qué zarpado, lujo! ¡Qué zarpado, lujo! ¡Qué zarpado, lujo! ¡Feliz! 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 Vamos a darle de médico un poco de también No puedo hacer muchos mení ahora porque tengo que estar teniendo esto para que no se vaya Porque miren, ¿no? Ahora es increíble, increíble Bueno, ahora sí vamos Ahora entiendo por qué se usa esto así Miren el pedazo de jacaré que hay Vamos a tirarle con este, ¿no? Sí, sí Este es más chiquito Uy, este borde Se darán cuenta que estoy tirando nada más los derechos Se suelen picar ahí nomás, ¿no? Qué linda sombra Ay, se me fue el acón Un pájaro carpintero, eh ¿Qué son? ¿Yacaré o caimán? No, ¿yacaré? Yacaré pero es caimán Originalmente casi ya no es caimán Ahí lo pueden ver sacando la cabeza Se ve que hay mucha actividad en el agua a esta hora Si salió a comer Ahora les vamos a mostrar Fíjense, él está ahí Y va hacia allá Donde está todo ese movimiento en el agua Ahí Todos doradillos Aparte qué lindo, loco, qué lindo Tenemos la luna joya Para la pesca de Ná ¿O no? Ahí viene ¿Dorado o no es? Ahí va a salir Un cachorrito Mirá qué lindo Mirá qué lindo, loco, qué lindo, ¿no? Si, estos si son filas Bueno Vamos a volverlo Vaya amigo Tranquitito, ¿no? Tranquilo Saltó ya, ¿lo viste? Oh, qué dorado grande Mira, mira cómo va a saltar ya Oh, mira, ya saltó Que groso Vamos que con esta mano puedo Ahora se me iba por decir eso Ayó Me parece que va a saltar Ahí va, ahí va Ahí salta Me quedo sudorado Justo salían un montón de dorado hoy hasta acá Sí Vaya, vaya Otra vez que no me hagan hacer eso Vea, acá no se ve Pero hay todo un quilombo en el agua por todos lados Todos peces cazando en la superficie Te juzgás Tres Un color Un color Un color Tres Cazándalo Tres Cazándalo Tres Tres El agua se empieza a cebar por todos estos bichitos que caen Y las mojarras y todo eso vienen y lo comen Después los peces más grandes van a traer eso Fíjense, y acá por fin pude atrapar a la chicharra Vaya, vaya le digo Este sí fue el último tiro real y vamos a partir porque ya nos comieron los mosquitos No puedo parar de nadar entre mojarras Está calentita el agua Vamos a ver qué encontramos, qué interesante Uy, una vieja del agua re rara Ahí la ven? Miren Está lleno de lagartitos por todos lados Ese era el misterio de la casa Los lagartitos Acá hay otro No, pero posta Medio tenedroso No, pero posta